El director de La Nación, titulada Desde ayer, está en peligro la intimidad de todos y tiene que ver con la manera en que el presidente incluso reconoció que se había obtenido la información sobre conversaciones privadas entre funcionarios judiciales y empresarios. Fernan Zagué dice, lo dijo así, sin más, hay que tomar nota de la gravedad de lo ocurrido ayer. Una cadena nacional de las muy pocas que hizo durante su mandato solo porque consideraba que conversaciones privadas chupadas ilegalmente y difundidas por medios, en su mayoría kirchneristas, eran reprobables o las evaluaba como causal de posibles delitos. Chats y conversaciones personales que no constan en causa judicial alguna, ni fueron requeridos por ningún magistrado, sino que simplemente pasaron de un hacker a redes sociales y medios oficialistas. Tampoco sabemos si ese contenido fue distorsionado por los técnicos que hacen posible hasta la construcción de imágenes falsas o si hubo omisiones deliberadas en la manipulación del caso. Y termino por lo menos yo leyendo, es el mismo presidente que dijo en su discurso inaugural y repitió ayer que su gestión terminaría con la connivencia entre los servicios de inteligencia y ciertos actores de la justicia. Eso lo dijo cuando asumió, ¿no?, el presidente. O sea que está tan claro, resumido ahí en lo que escribe Fernan, que yo creo que en algún momento el presidente, cuando deje de serlo, porque en algún momento dejará de ser presidente, va a tomar cuenta de lo grave que fue lo que hizo ayer, utilizar cadena nacional para dar información que fue obtenida a través de un delito. Exactamente. Es gravísimo. Por otra parte, la investigación sobre cómo se filtraron los audios ya está en manos del juez Rodolfo Canicova Corral. A propósito, quiero enviarle al magistrado, a Canicova, qué raro que es Canicova, bueno, pero dejémoslo, quiero enviarle un respetuoso mensaje, ya que advirtió en una radio partidaria hace poquito que me podía llamar a declarar y hasta insinuó que podría estar cometiendo un delito. Señor juez, señor juez, con el debido respeto, no se tome la molestia de citarme. Ahorre ese tiempo, ahorre ese laburo que en Comodoro Pi tiene mucho. Yo le anticipo desde aquí que ni bajo tortura, si existiese la tortura, si volviese la tortura en Argentina, yo de ninguna manera voy a revelar cómo obtuvimos esas escuchas. Y si todavía después del programa, después de verlo, usted, señor juez, insiste en llamarme, ¿sabe lo que voy a hacer? Usted lo tiene que saber porque supongo que tiene experiencia. Me voy a amparar en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Es el que protege las fuentes de información. ¿Por qué ese artículo de la Constitución considera que la libertad de expresión está por encima de cualquier filtración de audio? Y por encima de cualquier enjuague de los que muchos de los que están por ahí, muy cerca suyo, señor juez, participan en Comodoro Pi. Pero dejame que te vuelva a explicar a vos, sin ninguna pretensión de convertirme en el dueño de la verdad, ¿cuál es la única norma periodística que rige para estos casos tan controvertidos? Ahí José Cretá sabe mucho de medios y me quiere contradecir que lo haga. Aunque sea el primer programa, no hay problema con eso. No hay problema, ¿no? ¿Cuál es el único dilema ético que tenemos los periodistas? Si la norma no escrita que tenemos los periodistas, cuando tenemos un material como este, tan controvertido, la decisión personalísima del lector responsable, que en este caso soy yo, después de evaluar el polémico material, la única decisión es si tiene interés público y periodístico o no.